Aquí se puede ver esta gran humazón, aparentemente vamos a ir a ver qué lugar se ha, a dónde ha sido el incendio. ¿Se mira? Sí, se ha quemado este lugar, era un comedor, era un restaurante. Ahí va el carro de los bomberos ya. Señora, para atrás, señora, por favor, déjame el peor. Dejé trabajar a los señores de los bomberos, allá mire, por favor. Adentro al parque. Adentro al parque. Ahí está los bomberos. Ahí está el carro de los bomberos, miren. Se ven las llamas. Va a haber explosión, dicen. Hay bichas. Que hay que alejarlos porque va a haber explosión de gas, digo el policía. Sí, por los chingos. Pues sí, cuando. Ahí pueden ver. Ya van a apagar eso. El que agarró fuego, ¿hasta dónde? Miren, hasta allá salta el humo. A ver, que se está quemando ahí. Arriba salta el humo. Pero esas cosas no se pueden sacar de ahí usted. ¿Cuál? Las cosas. Ay, ahorita no pueden porque. Ha afectado quizás varios locales. Ahí podemos ver, se incendió este local, esquina opuesta, enfrente al selecto, frente al parque San José. Y ahorita van los bomberos a apagar este fuego porque está humazón. Se está quemando todo. Y entraron a apagar porque ya no se ve el humo, mira. Ajá, sí, ya no estaba yo. Ya tiraron agua. Sí, yo creo que ahí quieren. Ah, este el, este el, este el, este el, el que están secando. ¿Cómo están secando ahorita? Pues sí. Ya el humo grande. Ah, esa de pobrecita la muchacha ahí dorando por la piel. Ah, y que salieron rápido quizás, de si no hubo ningún herido. Aparentemente no se ve ningún. Seca, seca. Seca. Dice. No te metas ahí. Ya, ya, ya lo apagaron, ya. No te metas a la casa. No te metas todavía, eh. Pues sí. Ahí todavía, ¿no es? Lograron sacar aquí unas cosas. Ahí trae fuego, eh. Ahí trae la mesa, ve. Ahí trae fuego a la mesa, ve. Ya le hubieran echado agua allí. Échale agua. Échale agua. Échale agua. Hay algo, algo. Ya han quedado las llamitas todavía ahí en la calle, ve. Están las llamitas que traía la mesa. Donde se sentaban a comer, mirenme. Y aquí ya se hizo gran humazón, Dios mío. Ya los vamos a ir retirando. No los va a afectar este huma no todo. El agua que están echando ahí a salir de aquí. podemos ver el gran cerro de agua venite después de la cinta podemos ver ahí está la cruz verde la ambulancia por si hay gente que darle auxilio pero ya está parando y 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 ya se ve ya se ve que ya pasó y el humo ya no se ve miren este es el edificio ese gris el humo desapareció pues no vemos no sabemos todavía si hay personas heridas no sabemos pero ya pues los ponderos pues ya apagaron apagar la llama y espero que les guste este video denle like y suscriban y gracias